Tras la inauguración de la reunión anual de industriales, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, Francisco Cervantes Díaz, estimó que en la administración federal entrante es viable tener un crecimiento económico de 4.0% anual. Además, con el Tratado de Libre Comercio como queda y con la innovación, con la industria 4.0, podamos ser impulsores de la industria y sobre todo impulsar mucho a la pequeña y mediana industria. Recordó que la industria mexicana aporta 33.3% del PIB y más de 8.4 millones de empleos registrados ante el Instituto Mexicano de Seguro Social con una buena remuneración. Añadió que si bien el país está creciendo en la zona norte-noreste, aún falta impulsar el desarrollo en la región sur-sureste de México. Con información de Omar Yusef y Mara Martínez e imágenes de José Luis Leone, Notimex.